Y en otras noticias, luego de conocerse la noticia de la masacre en Boca de Grita, Estado Táchira, en límites con el municipio de Puerto Santander, varias son las hipótesis sobre el conflicto que allí se está generando. Pues las autoridades y los analistas en seguridad allí en esa región señalan a bandos paramilitares como los responsables de estas confrontaciones. Samuel Castillo, usted se encuentra allí precisamente muy cerca en la zona de frontera y tiene detalles de lo que estaría ocurriendo allí en esta importante región. Adelante. Los analistas han coincidido en que un hecho de estas magnitudes no se había presentado desde hace años en la frontera y versiones extraoficiales de fuentes cercanas a donde ocurrió este hecho manifiestan que la cifra aumentó de 12 muertos a 20 y 34 y 2 por lo menos. Una versión apunta al conflicto entre los rastrojos y el Clan del Golfo, otra entre los mismos rastrojos y el ELN en alianza con otras organizaciones. Pero ¿por qué se ha agudizado la situación en la frontera? Hay un gran interés económico en toda la economía ilegal que se maneja en la frontera, no solo la principal, que es el tráfico de narcóticos, el clorhidrato de cocaína que sale del Catatumbo y que va hacia los mercados internacionales vía Venezuela, sino el contrabando de combustibles, el contrabando de vehículos que tienen tarifa para pasar la frontera, el contrabando de alimentos y hoy día un negocio muy rentable que es cobrarle el paso a las personas que necesitan ir de un lado al otro de la frontera. Luego de la masacre, dos fueron capturados, alias El Menor, Mando Militar de los Rastrojos y su escolta, alias Torombolo, y uno más, alias El Brother, se entregó al ejército. Bueno, nosotros tenemos el control en nuestro territorio, estamos efectuando operaciones militares, tenemos un dispositivo de acuerdo a nuestro plan bicentenario. Extraoficialmente se conoció que la cifra de muertos llegaría a 20 y por lo menos 34 heridos, hecho que pone al rojo vivo la frontera. Muy bien, se teme que si se sigue presentando estas confrontaciones con masacres y heridos de esas magnitudes, se generen desplazamientos forzados del lado colombiano y del lado venezolano. Compañero, me despido desde Cúcuta, ustedes continúen con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. .